METAMORFOSIS Las metamorfosis es un proyecto original escrito por Juan Carlos Franco y lo padre de este proyecto es que se escribió a partir de nosotros. A nuestra maestra y directora Cecilia Ramírez Romo lo invitó a nuestras clases de actuación para hacer una especie de laboratorio. En estas clases nos empezó a ver, a observar y nosotros claro que dimos con toda la confianza del mundo cosas sobre nuestra vida, cosas que nos apasionaban, cosas que queríamos decir y casi que gritar. Y él en todas las clases estaba escribiendo y escribiendo hasta que terminamos con esta obra que es Las metamorfosis. Trata de 11 personas, también un grupo de teatro, nuestros personajes que tienen nuestro mismo nombre y cómo ocurre un suceso dentro de estas clases de actuación, estas personas que quieren estrenar su obra. Ocurre un suceso tan grande que detona un caos dentro de este microuniverso y aquí no podemos estrenar más la obra que estábamos preparando. No la podemos estrenar más, hay una víctima, hay un culpable y durante toda la obra estamos tratando de encontrar qué fue lo que pasó, pero al mismo tiempo queremos graduarnos chido con nuestra obra. Entonces es todo este viaje de qué pasó y cómo vamos a poder atar cabos, llegar a donde queremos y pues toda esta conexión que hay en un grupo de gente que se ven a diario. Hay una frase que pusimos en la obra que es de Bertolt Brecht, en la cual dice que para hablar de Berlín tienes que hablar primero de China. Entonces dentro de la ironía abarcamos que hay muchos temas que nos gustaría platicar, pero no queremos tocarlos como verdades absolutas, sino tratarlos más desde lo particular para que se vuelva general. Y eso es una forma de crear una cierta distancia con los que nos vayan a ver y no piensen que es algo que realmente creemos y que es solo una verdad. simplemente queremos como que plantear la situación de que esto es lo que está pasando con nosotros, 11 personas, y cómo es el problema de salir al mundo y tener que lidiar con las cosas afuera de lo que ya conoces que es la escuela. Y cómo hay más cosas dentro de esa situación, como ya dijo mi compañera Brent, que nos van a ir metiendo el pie durante la obra. Nos ha pasado algo muy curioso en este proceso, nuestra maestra y directora Cecilia es una persona que ya lleva más de 20 años de trayectoria artística, de tanto actriz como directora, y ella nos ha dado este gran regalo que es incluir a este proyecto a personas con una trayectoria fregona como lo es Natalia Sedano, Santi, Alan Uribe Villaruel, Antonio Peña, todas estas personas que conocerlas y saber de cómo ellos han ido transicionando en su vida creo que nos ha sido muy aspiracional, la verdad, el poder trabajar con estos monstruos de la industria y con tanta confianza, con tanta generosidad, ha sido un regalo y claro que cada vez sentimos un poquito menos miedo y más entusiasmo de tal vez yo también puedo llegar a ser esa persona que en un futuro estudiantes digan, yo quiero trabajar con ella. Y creo que también a partir de la obra hemos descubierto, a partir del laboratorio y luego con la obra hemos descubierto que en el laboratorio todos estos miedos que tenemos de ser estudiantes y querer pasar a ser ya profesionales en la vida se nos han disminuido ciertos miedos y nos han planteado otras preguntas como de que bueno, quiero hacer esto, pero ¿cómo llegas a crear algo con un grupo que se vuelve luego tu familia? y así va a ser, o sea, cuando salgas, las personas con las que estuviste estudiando pues vas a crear un vínculo y con ellos puedes ir creando otra comunidad más grande y creo que eso es lo que a mí en lo personal me relaja en el sentido de que pues bueno, sí voy a salir, pero no solo, sino con mis compañeros y amigos. Además tuvimos el gran, gran regalo de explorar personajes que eran un sueño Bueno, en nuestro caso yo estoy haciéndole un homenaje con todo el cariño del mundo a María Félix, mi patrona, él está explorando un alien, hay un chavo que está explorando Superman Va a haber un Superman, hay un comediante, hay una chica que está buscando a su padre hay una joven que pues trata de... que es la víctima de todo esto y a la vez está como que buscando las razones de por qué estamos haciendo el teatro y todas estas dudas que nos vienen de... de arte, o sea, de qué es esto del arte y ahí las ponemos en escena Hola, me llamo Miguel Ángel Padrón Yo soy Brenda Díaz Cenea Los invitamos a las metamorfosis a ver figuras transformadas en cuerpos nuevos Esta corta temporada va a ser del día 6 al 10 de diciembre y estamos en el Teatro Sergio Magaña Vamos a tener doble función los fines de semana y esta es nuestra obra de titulación de Casa Azul Ojalá que les guste, somos un elenco de 11 personas de todos lados de la República aparte de un internacional, un integrante internacional desde Puerto Rico y le estamos poniendo todas las ganas Ojalá que puedan venir, hacerse preguntas, disfrutar esta obra y que salgan igual de contentos que nosotros al hacerla Síganos en raro.teatro en Instagram Boletos a la venta en Ticketmaster Muchas gracias Teatro Ciudad de México Escenarios que transforman